Y rueda la pelota, el balón llega a desencájate con la ciencia, le hace un pase a Cine 3D, un toque toque para la ciencia del fútbol, cabecea y gol. En vacaciones ven a Maloca y experimenta el mejor partido de tu vida, actividades, escenarios interactivos, cine y mucha diversión. Programate en www.maloca.org